El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco, cómo sobornaban, cómo había lo que se llama coloquialmente la entrega de moches, pero para que se entienda mejor, con la idea de que se sepa bien cómo se entregaban estas moches. Entonces, es importantísimo, es, les diría, un parteaguas, es un antes y un después. Entonces, este juicio va a ayudar mucho a que se conozca cómo lo hicieron, de dónde salía el dinero y por qué nos importa a nosotros. Bueno, primero, para que no se repita nunca más esta corrupción. Y lo segundo, que nos importa también, es ver qué podemos recuperar de lo robado, lo más que se pueda. Bueno, ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizante, el nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares. Y hay otras posibilidades de obtener recursos. Quiero exhortarle de la manera más respetuosa que a través de esta trinchera donde usted da todos los días su mañanera, guardáramos un minuto de silencio por los caídos del COVID-19, si me lo permite. Y a continuación le hago dos preguntas más. Sí, nos ponemos de pie, todos. Gracias. 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 Dejalo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.